¡Adiós! 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 Existen personas que deciden buscar sucesos paranormales o lugares donde han ocurrido hechos inexplicables. Siendo específicos, en el país de Indonesia se ha formado un grupo de hombres que deciden ir en búsqueda de criaturas o entidades que no pertenecen a este plano terrenal. Lo más sorprendente es que los encuentros no terminan con solo una grabación, sino que estos se arriesgan a enfrentarlos, ya sea física o verbalmente. La valentía de estos hombres no conoce límite, ya que en sus encuentros golpean, bailan, insultan y hasta se burlan de estas entidades. Te pido que me acompañes mirando estos videos, a ver si te animas y tú también sales en la búsqueda de estos aterradores seres. Baila en vivo, sentado en la espalda de un alma en pena. Zablén se encuentra observando esta casa abandonada, cuando de pronto al irse la luz de la cámara, siendo preciso en la ventana, aparece un alma. ¡Hasta el agua! ¡Hasta el agua! ¡A suh! ¡Hasta el agua! ¡Surrenco, ayo! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Sablen temeroso al principio lo observa para después intentar subirse encima de la entidad. ¡Suscríbete! 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 Viernes para la noche buscando capturar un demonio que escapó del infierno. ¡Suscríbete! 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 ¡ managing con mucho positivity! a 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 secuelas de las quemaduras a 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